Telluride está escondido en un cañón rodeado de picos de más de 4000 metros. El pueblo tiene tan solo 8 cuadras de ancho y 12 cuadras de largo. Hay muchísimas cosas que hacer en este resort de Colorado. En el verano, los niños flotan río abajo por el río San Miguel a través de la ciudad de Telluride en cámaras de aire, los ciclistas y excursionistas se dirigen en todas direcciones, los lugareños y visitantes recorren las galerías y tiendas o se estacionan en los bancos a lo largo de Main Street. Además, también encontrarás una gran cantidad de festivales, que van desde festivales de música hasta el famoso Festival de Cine de Telluride. Debido a su importante papel en la historia del oeste americano, el área central de Telluride fue designado Distrito Histórico Nacional en 1964. Con las coloridas casas de la época victoriana de la ciudad, los escaparates de tablillas, las boutiques, las galerías de arte, los restaurantes gourmet, los edificios históricos y más, más, Telluride es una delicia para explorar. Los ciudadanos de Telluride están comprometidos a preservar la arquitectura históricamente significativa de su ciudad, los espacios abiertos, los elementos de diseño tradicionales y, sobre todo, el estilo de vida montañés del pueblo pequeño de Telluride. Town Park es el hogar de la diversión familiar en el corazón de Telluride. Se puede pasar un día entero en Town Park disfrutando de todas las actividades para niños. Con rutas para todas las edades y habilidades, el nuevo parque de bicicletas de Telluride Ski and Golf Resort se extiende a lo largo de la montaña con senderos fluidos que serpentean a través de prados y claros de álamos antes de terminar en Mountain Village. La red es atendida tanto por la góndola como por el Asensor 4, lo que significa que no hay que cargar ni caminar, solo un viaje fácil de regreso a la cima. Accede al sendero desde el final de South Pine Street caminando o en bicicleta por el camino de tierra a través de Bear Creek Preserve de 325 acres. Un ascenso constante de 2 millas conduce a la parte superior de Bear Creek Falls. Black Bear Road es un famoso sendero para jeeps que comienza desde la cumbre de Red Mountain Pass y llega hasta Telluride. A lo largo de la ruta verás paisajes dramáticos y pasadizos muy estrechos, hasta llegar a Black Bear Pass a una elevación de 3,910 metros. Las espectaculares cataratas Velo de Novia son las cataratas de caída libre más altas de Colorado. Con más de 100 metros de altura, estas cataratas atraen a los visitantes y aventureros de todo el mundo a caminar, andar en bicicleta, escalar en hielo y explorar la naturaleza circundante. Desde la parte superior de las cataratas Velo de Novia, llegar a Blue Lake es una espectacular caminata que termina sobre la línea de árboles en el lago. Desde la parte superior de las cataratas, Blue Lake está a una hora de camino. Con algunos de los mejores arroyos de truchas en las montañas rocosas y una variedad de lagos, estanques y arroyos alpinos, Telluride es un paraíso para los pescadores. Para aprovechar al máximo tu salida de pesca, te recomendamos conocer las vías fluviales y el terreno circundante con la ayuda de un guía local. Imogen Pass es un sendero de 17.5 millas ubicado cerca de Hurray, Colorado, que presenta hermosas flores silvestres y está clasificado como un sendero moderado. Imogen Pass es el segundo paso manejable más alto de Colorado. El viaje es uno de los más emocionantes del estado. Construida originalmente para mejorar la calidad del aire en la región al mantener a los autos fuera de la carretera, la góndola ha transportado anualmente a aproximadamente 2.8 millones de esquiadores, practicantes de snowboard, ciclistas de montaña, excursionistas, asistentes a festivales y viajeros a más de 10.500 pies desde diciembre de 1996. El viaje ofrece amplias vistas de las montañas de San Juan, mesetas cubiertas de álamo y cascadas iluminadas por el sol, así como una vista panorámica tanto del centro histórico de Telluride como de Mountain Village. Y en invierno, a esquiar se ha dicho, con más de 300 pulgadas de nieve al año y más de 2.000 acres esquiables para todos los niveles de habilidad y sin filas de ascensores, esquiar y hacer snowboard en Telluride Mountain Village es una experiencia épica. Telluride Ski Resort cuenta con laderas con poca gente y un terreno excepcional para todos los niveles de habilidades, junto con una experiencia de campo traviesa servida por ascensor con terreno para caminar. Es reconocido internacionalmente como un destino de esquí y snowboard de primer nivel. El terreno de Telluride es legendario y siempre ha sido venerado como el mejor de Colorado. Telluride Ski Resort abrió Revelation Bowl en 2008. Este espectacular terreno de estilo europeo está situado por encima de la línea de árboles y ofrece esquí avanzado y experto en un entorno increíblemente pintoresco. En total, el complejo se ha ampliado recientemente en casi 400 acres, ofreciendo el esquí más impresionante del continente. Telluride es un destino único aislado de gran parte del mundo por los imponentes picos que rodean el antiguo pueblo minero por tres lados. Ningún otro pueblo de Colorado se siente tan cerca de un pueblo de montaña suizo. Al caminar por el centro de la ciudad, te encontrarás con montañas vertiginosas justo enfrente tuyo. También hay muchas oportunidades para caminar y andar en bicicleta, así como asistir a los mejores festivales de verano de Colorado. Si bien no hay tantos restaurantes y lugares de vida nocturna, los que hay siempre son de la más alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!